La Práctica del Arte de la Predicación La Práctica del Arte de la Predicación La Práctica del Arte de la Predicación Hace ocho días hablamos de dos conceptos paralelos a estos dos. Hablamos de la idea central y hablamos de diagramas exegéticos o sintácticos. ¿Se acuerda? Y aquí estamos tomando estos dos conceptos y estamos como adaptándonos un poquito para la oratoria. Porque la idea central y el diagrama exegético todavía no están en forma de presentar a la congregación. Sirven para nosotros, pero ahora estamos tomando un paso más para que sirvan para la congregación. La Proposición Ya que tenemos la idea central, estamos listos para formular la proposición del sermón. La proposición es la declaración del punto central del sermón, formulada para la congregación. Ahora, frecuentemente la idea central del texto y la proposición del sermón son iguales. Y obviamente deben ser muy parecidos. Obviamente, si esta es la idea central del texto, no debemos predicar otra cosa como nuestra proposición. Sin embargo, a veces hay que adaptar un poco para la congregación. Porque nuestra declaración de la idea central a lo mejor no es muy entendible y tenemos que como convertir la idea, no convertir la idea, pero convertir la expresión de la idea en algo más entendible para la congregación. Entonces, en esencia son lo mismo. Sin embargo, uno es exegético y otro es homilético. Ahora, sobre todo cuando el texto es del Nuevo Testamento, la idea central sirve como proposición, muchas veces, porque estamos en la misma era que los destinatarios originales. No tenemos que traducir la idea en lenguaje moderno, pero no tenemos que traducir la idea épocamente, si puedo decirlo así, porque estamos en la misma época. ¿Cuál época? La época entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos mucho en común con los que originalmente recibieron el texto. Culturalmente no, pero histórico, redentormente, sí. ¿Me explico? Estamos en la misma época de la redención. Entonces, muchas veces la idea central sirve directamente como la proposición. Cuando el texto es del Antiguo Testamento, posiblemente tendremos que reformular la idea central para que sea apropiado para la congregación. ¿Por qué? Porque hay distancia entre nosotros y Abraham. Tanto histórica, cultural, lingüística, mente, todo eso. Entonces, a lo mejor captamos la idea central, pero la idea central está en chino para la congregación de Or. Entonces, ahora tenemos que reformular, no cambiar la idea, pero reformular para que sea una proposición para el sermón. Vamos a ver unos ejemplos después. Aún en sermones del Nuevo Testamento, puede ser conveniente reformular la idea central para que sea más clara para la congregación. Puede ser. Ahora, la proposición debe ser una simple declaración, no una declaración compleja, no una declaración doble. Una simple declaración expresiva de la idea central del texto. Y aquí menciono un libro que algunos de ustedes han visto, y lo sé porque hace años yo lo veía con algunos de ustedes. Es por James Braga, se llama ¿Cómo preparar mensajes bíblicos? Es un texto básico, pero muy completo, y presenta una manera de preparar un sermón. Y tiene muchos consejos muy prácticos. Y aquí él tiene un capítulo entero sobre la proposición. Y él da muchos consejos, pero yo resumí sus consejos para tener su idea central, digamos, de ese capítulo. Ahora, deben amar a los hermanos y predicar el Evangelio a los no cristianos. No es una proposición simple, porque son dos ideas. Entonces, una proposición simple sería uno o el otro. Deben amar a los hermanos, deben predicar el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Entonces, serían dos sermones, dos proposiciones. Por eso, simple y expresiva de la idea central. Vamos a ver unos ejemplos que vimos de la última clase. Hablamos de 2 Corintios 5, 17. La idea central es la persona que está en Cristo es nueva. La proposición puede ser igual. Porque esta declaración de la idea central, inmediatamente para la congregación, pues es entendible. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. La idea central es la bondad del Señor nos conduce al crecimiento espiritual por medio de la negación del pecado y el consumo de la palabra de Dios. Un poco larguita esta expresión para una proposición. Y viéndolo, podemos decir que hay una expresión por medio de. Y esto por medio de, a lo mejor, nos está indicando, no, a lo mejor, está indicando el instrumento. Entonces, a lo mejor estamos, podemos quitar el instrumento y llegar a la idea más, más central que es, la bondad del Señor nos conduce al crecimiento espiritual. Esto es más corto, más poderoso, porque está más, no te pierdes con los instrumentos. Y ahora podemos tomar los instrumentos, que son dos, negación del pecado, consumo de la palabra de Dios. Y estos pueden ser ya divisiones en el sermón mismo. Entonces, podemos quedar con, la bondad del Señor nos conduce al crecimiento espiritual, como la proposición. Y lo demás funcionaría como divisiones principales. Por medio de la negación, punto uno. Y consumo de la palabra de Dios, punto dos. Y después vamos a hablar de divisiones. Pero aquí, pueden ver que, básicamente sirve, la idea central, como proposición. Pero tenemos que, recortar un poco y luego, reacomodar. Jueces, ¿se acuerdan que vimos en jueces? La idea central es, Dios dio un hijo a la estéril, para liberar a su pueblo de la opresión causada por sus pecados. Ahora, esto está más difícil. Porque si yo me paro y declaro, Dios dio un hijo a la estéril, y la gente, pues, ¿quién es la estéril? Pues, ¿cuál hijo? O sea, no tiene una referencia inmediata. Entonces, probablemente necesitamos reformular esta idea central para que sea más accesible para la congregación. Por ejemplo, la proposición podría ser, Dios libera a su pueblo por medios humanamente imposibles. Ahora, esto, es entendible inmediatamente. Luego tengo que explicar el caso del texto, que fue que Dios dio un hijo a la estéril, para liberar a los filisteos. Pero, o sea, hay distancia entre Sansón, los filisteos, Manoa, su esposa, el ángel del Señor, y nosotros. Entonces, tenemos que ver cómo hacer el puente entre estos dos puntos. Ahora, ¿algún comentario, una pregunta sobre la proposición? ¿Puede ser algo sencillo, por ejemplo, este de jueces, poner Sansón, y luego de ahí, digamos, explicar un poco acerca del propósito? Pues, una proposición es más que un, una proposición es una, déjame ver lo que puse aquí. Bueno, que ahí sí generaría que... Que en una oración se nos diga el concreto a qué se está refiriendo, ¿no? Exacto. Y es una oración, es un enunciado, no es simplemente una palabra o una frase. Es una declaración. Entonces, aquí puse una simple declaración, pero es una declaración. Si yo... El diezmo no es una proposición, ¿no? El amor al prójimo no es una declaración. Los cristianos debemos practicar el amor al prójimo, sí es una declaración. Entonces, este, es una, es más que simplemente Sansón. Sansón podría ser el título, pero... No nos dice nada. Pues sí, o sea, a lo mejor dice algo a los que sí conocen a Sansón, a los no, los nuevos, pues probablemente no tanto. Tiene que causar impacto, ¿no? En la congregación. Sí, debe ser algo... No neces... O sea, debe ser algo fácil de captar, memorable si es posible. Memorable si es posible. Y la idea es que la gente pueda salir y si alguien les para en la puerta y dicen, oye, ¿de qué se trató el sermón? Ah, el sermón se trató de que Dios libera a su pueblo por medio de medios aparentemente humanamente imposibles. Perfecto. Pues ya capta. Bien, sí. Una palabra que se me hace descriptiva de este cambio es, siempre la idea central se tiene que universalizar en la proposición. Es decir, que queda a todos. Es decir, si dices algo de Abraham en el Antiguo Testamento, es específico. Tienes que convertirlo en algo aplicable universalmente. Muy buena forma de expresarlo. Y pueden verlo aquí con jueces, que es una universalización del concepto. Ahora, en paréntesis, voy a mencionar un peligro con esto. Los... si vemos en el siglo XIX, así se predicaba. Y era muy popular aún en el siglo XX y hasta la fecha. O sea, es una forma popular de predicar. El problema es cuando universalizamos contextos o textos del Antiguo Testamento. A veces aplanamos la historia. Y lo que hacemos es extraemos un concepto del texto y sin tomar en cuenta la historia, tomamos este paquete y lo dejamos caer donde estamos. Es el peligro. ¿Cómo evitar el peligro? Les recuerdo de lo que estudiamos en la hermenéutica de la historia de la redención, del desarrollo de la tipología. Entonces, ahí podemos evitar el descontextualización, la descontextualización de un texto del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el problema. En el siglo XIX, y he leído muchos sermones porque yo hice un estudio especial del siglo XIX de la homilética, predicaban verdades atemporales, atemporales, muchas veces ignorando el contexto histórico. Entonces, trataban de extraer la proposición atemporal. Entonces, ese peligro. Es la idea. O sea, atinaste muy bien la idea. Pero también con esta idea hay un peligro que podemos evitar con un aprecio apropiado de la historia de la redención. La proposición, el uso tradicional de la proposición, es que se anuncia clara y explícitamente después de la introducción del sermón. Tradicionalmente, empezando con una introducción, aunque en el siglo XIX no introducían como nosotros tratamos de introducir, porque asumían que la congregación ya estaba entendiendo, ya estaba bíblicamente alfabetizada, y hoy en día no podemos suponer las cosas que suponían en ese entonces. Entonces, muchas veces empezaban directamente a explicar el texto. O, pues una pequeña introducción de qué se trataba, o para presentar la idea del sermón. Y luego, mi proposición de hoy es, y luego declaraban explícitamente de qué se trataba el sermón, para que quedara completamente clara la idea central del sermón. Y la ventaja de anunciar la proposición es que promueve claridad y unidad, porque es como un tipo de pacto entre la congregación y el predicador. Si el predicador dice, hoy voy a hablar de 2 Corintios 5.17, de que la persona que está en Cristo es completamente nueva, ya está comprometido. Ya la congregación sabe de qué debe tratar ese sermón. Y si el predicador empieza a desviarse del texto o del tema, pues la congregación tiene, a lo mejor no en el momento, pero derecho a decir, pues, este, oye, dijiste, ibas a hablar de esto y estás hablando de mil cosas. Entonces, es un tipo de compromiso, y entonces, por eso, como restringe al predicador en buen sentido, a quedarse con el punto. Y también unidad. Entonces, dice que yo voy a hablar de X, y tiene que hablar de X en todo el sermón. Entonces, es lo bueno. La desventaja es que milita contra la variedad y la creatividad. Y durante este curso, quiero recordarles que estamos hablando introducción a la homilética. Es lo que se llama este curso. No es homilética avanzada. Es introducción a la homilética. Y en la introducción a la homilética, lo que quiero promover, más que nada, es claridad y unidad. Después, ya con más experiencia, algunos de ustedes ya tienen algo de experiencia, pero con más experiencia, variedad y creatividad, perfecto. Excelente. Para un ministerio largo, es importante tener variedad y claridad. Pero al principio, hay que tener el hábito de ser claros, claros. Porque una de las quejas más comunes acerca de los sermones, es que no son claros. Que se divagan en muchas diferentes cosas. Entonces, estoy recomendando este método porque va a producir claridad. Entonces, al principio del ministerio, recomendable que los predicadores sigan un método más o menos como este, para producir claridad. Bien, después, más repertorio. Ahora, acuérdense de que nadie va a quitarse porque el sermón ha sido demasiado claro y entendible. A menos que no les haya gustado el tema, ¿no? Si no les haya gustado, van a decir, uh, pues esto sí estuvo demasiado claro. Me quedó muy claro y no me gusta. Pero, en general, nadie va a decir, no, pues este sermón es demasiado entendible. Yo quiero un sermón más opaco. No, o sea, no van a escuchar, pero sí van a escuchar el sermón o la queja de, ¿qué quiso decir? Pobre cuate, o sea, estuvo ahí media hora, 45 minutos y ni sé de qué hablaba. Eso vas a encontrar ese comentario demasiado. Entonces, teniendo la proposición, ya estamos listos para desarrollar el bosquejo del sermón. Entonces, vamos a entrar en la cuestión del bosquejo. Pero, ¿algo más acerca de la proposición? Bosquejo. Bueno, tenemos, ya hemos visto, idea central del texto y la proposición son o iguales o casi iguales, pero, por supuesto, relacionadas, porque expresan la misma idea. El diagrama exegético o sintáctico y el bosquejo del sermón también tienen esa relación. A veces son iguales, pero deben ser relacionados. Ahora, no es necesariamente el bosquejo homilético todavía, porque, déjame ver, no tengo ejemplo en este PowerPoint, en esta presentación de los bosquejos que vimos hace ocho días, pero si yo me parara con algunos de los diagramas exegéticos, sería muy difícil predicarlo directamente, porque hay flinchas que van aquí, líneas y diferentes colores, y me ayuda a entender el texto, pero no me ayuda todavía a presentar el texto a la congregación. Entonces, es otro paso más. El diagrama exegético revela la estructura del texto. El bosquejo homilético contiene los puntos principales en el orden en el cual el predicador va a presentar el texto a la congregación. Ahora, uno, acabo de escuchar hace poco una entrevista con John MacArthur, y ustedes están leyendo en el texto muchos, sí, varios, por lo menos dos artículos de John MacArthur, un increíble predicador exegético, del Nuevo Testamento casi siempre, porque su tendencia es dispensacionalista. Es muy reformado en su teología, pero todavía tiene algo de dispensacionalismo, pero no el del clásico. Entonces, él, el que estaba entrevistándolo, lo preguntó que si su bosquejo del sermón siempre seguía el bosquejo del pasaje, y él dijo que sí. Entonces, él, o sea, si el texto está en cierto orden, el sermón sigue ese orden. Y es muy admirable eso. Y casi siempre es lo que hago también. Sin embargo, a veces, a veces, tengo que pensar en cómo va a llegar este texto a la congregación. Y a lo mejor el impacto de este texto en la congregación de hoy, su manera de pensar va a ser diferente a la manera de pensar de la audiencia original. Entonces, a veces tengo que cambiar el orden para enfatizar un punto antes del otro punto, cuando en el texto están en otro orden. A veces. No estoy diciendo que jugar con el texto. Estoy diciendo presentar el texto en la mejor forma para que la congregación pueda entender lo que quiere decir el texto. Adaptar. Adaptar el orden. O sea, no cambies el texto. Por ejemplo, vimos en 2 Corintios 5.17 y 1 Pedro 2, ¿no? 2, 1, 3. Son condicionales. Y Pablo presentó la condición al principio. Pedro presentó la condición al final. Ahora, yo tengo que decidir, para la congregación de hoy, cuál es mejor. Presentar la condición al final o presentar la condición al principio. Entonces, Pablo decidió hacer una cosa con un versículo. Pedro decidió hacer otra cosa y tenían sus razones. Pero, es un ejemplo de, o sea, tenemos que pensar en nuestra congregación, los oyentes de hoy. Bien. Y también, este orden, es el orden que mejor facilita la predicación del texto, para mí, y la comprensión del texto por la congregación. Entonces, me ayuda a mí, tener un orden que a mí me parece el orden más adecuado para presentar. Entonces, esto me ayuda a mí. Porque yo tengo en mi mente clavado ese orden. Entonces, ya mi sermón puede fluir. Y para la congregación, si estoy atinando bien, ah, pues es la forma de nuestra lógica del día de hoy. De captar la idea. Normalmente, el diagrama exegético nos da las pistas necesarias para hacer el bosquejo homiléptico. Y a veces es muy fácil, muy directo. A veces hay que, pues, pensar más en cómo traducir la idea. Muchas veces el bosquejo homiléptico sigue el orden del texto, como ya dije. Sin embargo, a veces es conveniente usar un bosquejo que no sigue el orden del texto. Estoy, un ejemplo, mañana voy a predicar sobre Miqueas 6 y 7. Dos capítulos enteros. Entonces, obviamente, como ya mencioné, si es un texto largo, no puedo ser tan profundo. Y él empieza con, déjame pensar cómo es, este, pecado del pueblo, y luego lo que requiere del pueblo, y luego otra vez, pecado del pueblo, y luego promesas para el pueblo. Pero yo encuentro ahí, pecado y, este, y luego otra vez, este, requerimiento, o perdón, pecado, requerimiento, pecado y promesa. Entonces, lo que hice es que yo uní, uní, este, uní pecado y pecado. Entonces, voy a predicar 6, 1, al no me acuerdo, y luego brincar el requerimiento y unir esta parte con esta parte. Entonces, ya tengo 3 categorías en lugar de 4 secciones. Probablemente, más entendible para la congregación. 3 es más fácil de captar, de guardar en mente, que 4. Entonces, es un ejemplo, y creo que voy a dar este ejemplo al rato, pues, a explicar cómo está y las divisiones que escogí. Pero es un ejemplo de, de una pequeña modificación del orden, sin violar el sentido del texto, pero para que sea más fácil de predicar y más fácil de comprender. Bien, el bosquejo homilético desarrolla la proposición. Suena como una declaración fácil, pero quiero que lo piensen. O sea, el bosquejo homilético desarrolla la proposición. Tenemos la proposición, y luego el bosquejo debe desarrollar la proposición. Porque tenemos la proposición, y luego desarrollamos otra cosa, pues ya no hay unidad, ya no hay claridad en el sermón. Bueno, Braga sugiere que desarrollemos el bosquejo homilético interrogando la proposición con una de las siguientes preguntas. Ahora, Braga es muy insistente, tiene que ser una, una de las siguientes preguntas. Yo estoy abierto a la idea de interrogar el texto, o más bien la proposición con algunas de estas preguntas, y ver, pues, cuál es la respuesta que el texto da. Porque tenemos una proposición, y debemos decir proposición, y luego preguntar por qué, o cómo, o cuándo, o qué, o dónde. Y luego, que el texto responda, diciendo, ah, de esta forma, en este momento, a esta persona. Entonces, el texto responde. Y luego, en su libro, Biblical Preaching, Haddon Robinson, es excelente, no sé si este, iba a ver si está en español o no, pero es un excelente libro sobre, sobre la homilética. Recomienda que le hagamos a la proposición tres preguntas. ¿Qué quiere decir? Explícate, texto. O sea, diciendo a la proposición, ahora, proposición, usa el texto para explicar qué quieres decir. O, es cierto, proposición, quiero que tú tomes el texto y que me convenzas de que lo que dices es cierto. O, qué diferencia me hace. Proposición, tú estás diciendo algo acerca de mí, qué diferencia hace mi vida. Usa el texto para explicarme qué debe ser diferente de mí. Y, de nuevo, las respuestas que el texto da, nos dirigen al bosquejo homilético. Vamos a considerar unos ejemplos. Es lo que vimos hace, sigo usando los mismos ejemplos. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Hay idea central, la persona que está en Cristo es nueva. La proposición, igual. Yo no veo por qué cambiar esa proposición. Pregunta, una pregunta es, ¿qué se me ocurre? ¿Qué quiere decir nueva? Y luego la respuesta que el texto dice, el texto como dice, a propósito, nueva persona, nueva criatura, significa que las cosas viejas ya pasaron, y las nuevas cosas ya llegaron. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo mi bosquejo. Ahora, es un ejemplo muy sencillo. Este texto es como pan comido. Es un solo versículo y es muy fácil. Pero pueden ver la claridad de este sermón. Este sermón no va a echar bolas. La gente no se va a perder. El predicador tampoco se va a perder. Porque está clarísima la estructura. Pero se me queda una duda aquí. Si este es mi bosquejo, en alguna parte tenemos que enfatizar la condición. Estar en Cristo. Porque con esta estructura, en un sentido, hemos desenfatizado la condición. Hemos asumido la parte de estar en Cristo. Quizás en la conclusión podríamos enfatizar la condición. ¿Por qué? Porque en la conclusión, cosa de la cual vamos a hablar después, cuando hablemos de la conclusión, muchas veces es aplicación. Entonces, a lo mejor en la conclusión puedo decir, y toda esta novedad, todo esto ser hecho nuevo, porque las cosas viejas ya pasaron, las cosas nuevas ya han llegado, no es para todos. Porque el texto nos dice, que solamente es para los que están en Cristo. Y ahora en la conclusión, a lo mejor, es un momento para explicar brevemente, porque la conclusión no debe ser muy extendida, pero explicar lo que quiere decir en Cristo, estar en Cristo. Y para hacer eso, tenemos que tomar ideas de Pablo, porque el texto mismo no nos dice lo que es. Pero esta expresión, en Cristo, es muy paulina, y tenemos que saber de la teología paulina y la teología sistemática, lo que quiere decir estar en Cristo. Entonces, a lo mejor es momento de predicar eso, y terminar el semón evangelísticamente, llamando a la gente a estar en Cristo. Podría ser. Otro modo de hacerlo, a lo mejor no me gusta esta idea de tener la condición solamente en la conclusión, se me hace como no adecuado, puede ser. Entonces, otra forma, mismo texto, idea central, misma, pero ya le hago una otra, una pregunta diferente. Le hago una pregunta, ok, a lo mejor James Braga va a decir, Larry, estás violando este principio porque estás haciendo dos preguntas, pero a lo mejor se me hace necesario hacerle al texto dos preguntas y no una pregunta. Pero en un sentido es la misma pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estar en Cristo y nueva criatura? Y ahora tengo otro bosquejo, porque estoy contestando a esta pregunta. Estar en Cristo significa unión con Él por medio de la fe. Nueva criatura significa la renovación de la persona. Mi bosquejo es otro. Y enfatiza, más que el primer bosquejo, enfatiza la condición. Porque ya tengo todo un punto para desarrollar la condición, no solamente en la conclusión. Y puede ver aquí la misma proposición, pero la pregunta produce otro bosquejo. Y produce otro sermón. Pero los dos, yo defiendo la idea de que los dos expresan bastante bien la idea del texto. Ninguno está inventando, nada más está arreglando de una forma un poco diferente, enfatizando un poco diferente lo que el texto dice. ¿Alguna pregunta o observación de estos dos posibles bosquejos? Braga dice que es una sola pregunta que haces en la composición. ¿No permite que dices el qué quiere y luego el por qué o algo de varias preguntas? Sí, Braga es muy insistente. Haz una pregunta. Yo no tanto. ¿Tiene alguna razón para decir una sola pregunta? Sí, está enseñando, su texto es un texto de introducción a la homilética, igual que este curso, y él está enfatizando más que nada unidad, unidad, claridad. Y como digo, es primordial. Ya que hayan aprendido unidad y claridad, podrán experimentar y extender su repertorio. Pero me gusta el énfasis de Braga, pero pues yo diría más flexibilidad, porque no, a veces si hacemos una sola pregunta, vamos a distorsionar el mensaje del texto. Y el texto nos debe, para mí el texto nos debe sugerir las preguntas que hacer. Pues para mí no es una violación de ningún principio inherente, este, pues usted hacer más de una pregunta. Y a veces, a veces, yo hago tres preguntas y ya tengo mis tres puntos, porque me da tres diferentes respuestas del texto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y para qué? O algo así. Y ya tengo mi bosquejo que es, este, sí, es, para Braga a lo mejor no es tan unificado, pero para mí yo digo que cubre el texto mejor. Y todavía tengo una proposición que está uniendo estos dos, o estos, pero dos, tres, este, puntos. Muy buena pregunta. Y como digo, yo digo más flexibilidad, por esto estoy presentando una, una excepción. Pero como digo, estas no son reglas infalibles. Es una forma tradicional y bastante buena de predicar. Aunque haces dos preguntas, pero realmente el resultado son dos hermanas diferentes. Uno mismo, en el mismo ejemplo que estás dando. Podría ser, o sea, este texto podrías predicar en dos domingos. ¿Qué es estar en Cristo y qué es nueva criatura? Para mí, yo tendría, si yo estaba, estuviera seguro de tener las mismas personas ahí los dos domingos, a lo mejor lo haría. Pero hoy en día, y yo creo que no solo hoy en día, nunca, pero sobre todo hoy en día, con nuestras actividades, yo creo que, no he contado muy bien para saber, pero creo que en nuestra congregación, probablemente hay como 25% que es diferente cada domingo. Entonces, yo temería predicar, si alguno está en Cristo, algunos, y a otros, nueva criatura es. Entonces, para mí, yo quisiera mantenerlos juntos, por razones teológicas, que ellos tengan el mismo paquete. Pero se podría. Vamos a decir que estamos en un curso, y estamos analizando el curso, todo el curso, de 18 semanas, es sobre 2 Corintios 5. Luego, pues tendríamos el lujo de hablar de de modo que, en una sesión, y luego si alguno está, y luego en Cristo. O sea, tendríamos el lujo de examinar muy, muy minuosamente. Otro ejemplo, nuestro amigo, primero de Pedro 2, 1 al 3. Un texto un poco más largo, un poco más complicado, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, y toda difamación, desear, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, la condición al final. Idea central, que ya vimos, que ya mencionamos. Ahora, proposición, la idea central reducida, la bondad del Señor nos conduce al crecimiento espiritual. Pregunta, ¿cómo crecemos? Nos conduce a crecer, una buena pregunta sería, ¿cómo crecemos? ¿Qué dice este texto, en cuanto a cómo crecemos? Y el texto dice, ah, a propósito, crecemos por medio de la negación de nuestros pecados, y crecemos por medio de la palabra de Dios. Ya tengo mi bosquejo. Este bosquejo es sencillo, obvio, el texto mismo tiene suficiente información para explicar los dos puntos. ¿Y qué quiere decir? Luego podríamos interrogar a cada punto. Negar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Ah, a propósito, malicia, engaño, hipocresías, envidias y difamación, para empezar. ¿Ok? Y, ¿cómo debemos, qué es la palabra de Dios? O sea, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Ah, qué bueno que preguntaste. Como niños recién nacidos, desear la palabra de Dios, consumir la palabra de Dios. Entonces, el texto mismo tiene suficientemente información para contestar las preguntas. De nuevo, tenemos la decisión que hacer en cuanto a la condición. Porque Él, al final, nos sorprende un poco. Al final, después de decirnos esto, Pedro como, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, esto como, de repente, introduce una incertidumbre y luego nos hace preguntar, ¿qué? Sí, hemos probado. Sí, hemos probado. O sea, de repente nos sorprende al final diciendo, ¿he probado o no he probado? Entonces, ahora tenemos que decidir qué hacer con esta cosa. Entonces, este bosquejo tiene la ventaja de enfatizar la responsabilidad de crecer. Es un sermón muy práctico. La desventaja de no enfatizar la bondad del Señor. Y a lo mejor queremos enfatizar más la bondad del Señor, que es lo que está motivando todo. Entonces, podemos tomar misma proposición, la bondad del Señor nos hace crecer espiritualmente. Pregunta, ¿cómo nos hace crecer espiritualmente la bondad del Señor? Y la respuesta, la bondad del Señor nos conduce a renunciar a nuestros pecados. Y la bondad del Señor produce en nosotros el deseo de conocer la palabra de Dios. En un sentido, el mismo sermón, pero el énfasis es otro, ¿no? Porque, ¿quién es en el bosquejo aquí, quién es el sujeto de los dos enunciados? Nosotros, crecemos. Y aquí, ¡voilá! Eso es lo que sucede cuando la persona está acá, la riega, ¿no? Así es. A ver. Ok. Ya. Ok. Y aquí, ¿cuál es el sujeto de los dos enunciados? La bondad. La bondad del Señor. Entonces, otro énfasis. De nuevo, hay que decidir dónde enfatizar lo condicional. Puede ser en la conclusión, otra vez. O puede ser que queremos enfatizar muchísimo la condición y tendremos que, no lo hice, pero tendríamos que hacer otro bosquejo para enfatizar la condición. Yo tiendo a pensar que es bueno en este texto dejarlo para la conclusión. ¿Por qué? Así lo hizo Pedro. Entonces, si él lo hizo así, a lo mejor, pues es bueno en este caso seguir su ejemplo. Hablar de la bondad del Señor, la bondad del Señor, y al final decir, pero, esto no nos sirve de nada, a menos que hayamos probado la bondad del Señor. ¿Y qué de ti? ¿Conoces la bondad del Señor? Y ya la conclusión es como Pedro concluyó, haciendo la pregunta. Este bosquejo tiene la ventaja de enfatizar la bondad del Señor, pero otra vez tiene la desventaja de suavizar lo imperativo. Porque aquí dice, nosotros somos el sujeto, crecemos, pero crecemos. Es la respuesta correcta a, desead. Desead es un imperativo, algo que debemos hacer. Entonces, a lo mejor ninguno de estos es adecuado, porque los dos tienen ventajas y desventajas. Y a lo mejor podríamos seguir jugando, y es mucho del, es mucho del trabajo homilético. De, ¿y qué bueno por las computadoras? Yo antes, al principio, pues yo no tenía computadora. Yo hacía, escribía mis sermones. Pero luego a veces veía que estaban fuera de orden. Entonces, ¿qué era? O simplemente romper y empezar de nuevo. Ahora puedo tomar, no, pues punto dos debe ser en el lugar de punto uno. Entonces, ¡pum! Puedo cambiar. Y esto me ayuda mucho, y hago mucho esto. Después vamos a hablar de, de, de cómo escribir el bosquejo. Pero, les voy a adelantar un poco y recomendar que escriban como locos. O sea, que escriban lo que se les ocurra. Y luego tendrán tiempo de reacomodar. Porque escribiendo van a decir, esto no sigue. Esto no es lógico. Esto no viene del texto. Esto sí captura. No, pero esto debe estar adelante. No, esto debe ser después, llegar después. Cosas así. Entonces, es una digresión. Otra vez. Hmm. O ya acabé. ¿Algo está raro aquí? Bien. Ok. ¿Alguna pregunta sobre estos ejemplos? ¿Puede ver que ningún bosquejo es infalible? Y cada uno tiene sus, sus énfasis, sus ventajas. Ajá. El buscar así dos o tres bosquejos, no peligra que desvirtuemos lo que tratamos de predicar, o sea, el mensaje que tratemos de predicar, o eso nos va a dar predicar diferentes conclusiones. Sí, y acuérdense de la definición de Philip Brooks de la predicación, y tiene dos cosas, ¿no? Tiene la verdad y la personalidad. Y sí, si tú y yo predicamos el mismo texto, van a ser dos sermones diferentes, pero esto no quiere decir que uno sea correcto y el otro sea incorrecto. Entonces, sí, y si yo predico un bosquejo, u otro bosquejo, pues no quiere decir que uno correcto u otro correcto. Las minas de la palabra de Dios son tan profundas que sí aguantan diferentes formas de tratar el mismo texto, sin que ninguno viole la idea del texto. Pero sí, siempre es un, esta pregunta es la pregunta que siempre tenemos que estar haciéndonos. ¿Estoy predicando lo mío, o estoy predicando el texto mío? Se me hace, si tu proposición está bien hecha en esta, un sermón es mucho más adecuado que el otro, esta de la bondad, que es el motor, lo que motiva, porque tú dices aquí, tu bondad, la bondad del Señor nos conduce, nos hace crecer. Entonces, digo, eso sí producirá un fruto, no podemos perder eso. Pero el otro, si dices nada más, enfatizas lo que tienes que hacer para crecer, pues has perdido el motor. Pues no hay fuerza ahí. Entonces, se me hace que uno no es realmente cristiano en un sentido, por lo menos si tu proposición está bien hecha en esta. Ok, entonces, ¿qué dice que prefiere mil veces enfatizar la bondad del Señor más que crecemos? A menos que el texto me obligue a quedarme sobre el imperativo. Por eso sigo diciendo, si tu proposición está bien. Sí, y quiero decir, como yo hice estos bosquejos, yo no saqué de mi archivo, archivos para ver lo que había hecho, porque yo he predicado este texto. Yo lo hice, yo hice esto primero y yo quedé con esta, como mal sabor en la boca. Dije, esto podría ser moralista, porque no enfatiza la bondad del Señor. Entonces, luego digo, voy a hacer otra vuelta, y ver si puedo hacerlo de otra forma. Estoy de acuerdo, si yo tuviera que predicar mañana este texto, yo predicaría enfatizando la bondad del Señor. Ahora, ¿cómo rescatamos lo imperativo? Porque lo imperativo está aquí, desead, está aquí, es imperativo. Podemos rescatarlo fácilmente, porque el punto dos dice, La bondad del Señor produce en nosotros el deseo de conocer la palabra de Dios. Y puedo desarrollar esto, y luego decir, sin embargo, el trabajo de desear es de ustedes. Dice, desead, desead la palabra, desead, como niños recién nacidos. Entonces, puedo aplicar el imperativo, diciendo que la bondad del Señor nos produce el desear, pero el desear tiene que venir, salir de nosotros, aunque viene del Señor. Entonces, no es simplemente, ah, pues voy a ver hasta que Él produzca en mí esto. No, hay que desear. Entonces, podemos enfatizar las dos cosas. Entonces, no tiene que ser, no tiene que negar lo imperativo. Adelante. Yo he tenido la oportunidad de predicar de este texto, y muchas de las veces me gana más lo de crecer. ¿Por qué? Porque soy médico, y yo me ocupo mucho del crecimiento biológico desde el vientre de la madre. O sea, hablo mucho sobre crecimiento, porque tengo el conocimiento, y me enrodo mucho en eso, y descuido lo otro, y gracias, porque me estás dando una luz. Muy bien, pues, qué bueno, qué bueno que este ejercicio esté sirviendo. Y como Keith dijo, si la proposición está bien, este sermón es más adecuado. Si la proposición está bien, la bondad del Señor nos hace crecer espiritualmente. Entonces, aquí, ¿qué enfatiza la proposición? La bondad del Señor. Claro, y, pero algo importante en este caso es que, finalmente lo que queremos captar es la idea principal que el Espíritu hizo dar a sus oyentes, no precisamente de la perspectiva que yo quisiera aplicar con esta conclusión del texto. Es decir, lo que pienso es que podemos, al final, la condicionante que tiene, si es que habéis probado esta bondad, es una conclusión, pero que también pertenece a todo ese mismo texto, ¿no? No es muy perfecto el texto para desarrollar lo que el texto quiere decirnos. Bueno, digo este comentario por el libro que hemos estado leyendo en la aplicación expositiva, ¿no? Hemos, el libro nos ha pedido conducir a que el texto nos atrate, nos atrate, ¿no? No sé, pienso que es muy pequeño el texto para darle finalmente si es la bondad o es el quehacer del cristiano. Finalmente esta es la idea principal que quería transmitir, pero... Sí, y las dos ideas están capturadas en la proposición, la bondad del Señor y crecimiento, ¿no? Y es una declaración sencilla, la bondad del Señor nos conduce al crecimiento. Entonces, las dos cosas están ahí, porque las dos cosas están en el texto. Estoy intrigado con la conclusión de Pedro. Esto se me hace muy interesante después de hablar de un imperativo implícito de desechando y luego uno directo de Sead. Luego dice, si es que habéis... Se me hace muy como... muy astuto, muy interesante su forma retórica de enfatizar la bondad del Señor. En lugar de empezar con eso, ustedes han recibido la bondad del Señor, ¿cómo es posible que sigan? Este, con malicia, engaño, etcétera. O sea, no, él dice todo eso y luego dice, si es que habéis... Y eso se me hace aún más poderoso que si hubiera empezado con la bondad del Señor. Se me hace así. Entonces, por eso yo preferiría, basado en el texto, enfatizar la bondad del Señor para el crecimiento. Ahí hay que también nivelar la verdad y la personalidad. Pero dice el doctor, pues, mi personalidad es esta, pues, me está ganando a la verdad. O, ¿cómo nivelamos eso? Porque aquí es tu verdad y tu personalidad lo que nos está diciendo eso. Y acabas de decir que ninguno vamos a hacer un sermón parecido o igual. Siempre lo vamos a ver diferente, ¿no? Entonces, la idea central, como dice Romero, pues, es la central idea de nosotros que ya llevamos a... Sí, y no hay libertad, pero no hay mucha. O sea, el texto nos pone en un canal y a lo mejor el canal tiene dos carriles o algo así, ¿no? Pero no tiene diez. O sea, no es que podamos decir lo que queramos, al contrario. Todos, si predicáramos de este, debemos estar enfatizando lo mismo. Pero vamos a llegar a ese mismo, a lo mejor el médico tiene... Puede enfatizar y explicar mucho más que yo, como un niño recién nacido. Él entiende fisiológicamente y a lo mejor él puede usar una ilustración allá, más allá de lo que yo podría explicar. Yo veo que los niños recién nacidos, pues, tienen hambre. Y comen. Pero él puede explicar lo que está pasando en ellos, su crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno. Él tendría, en ese aspecto, un sermón más rico que el mío. Sí. Sí, lo que nos lleva de la bondad de Dios, porque van de la mano lo de estar alimentándonos de la palabra como niños, porque si no nos acuerdan, no recuerdo, dice 15, 16, 16, que la palabra es la que nos dice. Y en otro, hablando de lo de crecimiento, no recuerdo el versículo donde dice, el crecimiento me da a Dios. Entonces, ahí podemos sentir la bondad de Dios, el crecimiento me da a Dios, por más que yo ponga en mi cuenta y de esto de curso, pero a fin de cuentas, ese crecimiento me da a Dios. Viene en un versículo, pero no lo recuerdo. Y va de la mano como de la leche espiritual, porque dice ahí, la palabra es la que nos dice. Entonces, al estarnos alimentando la palabra limpia, y también en Jeremia, en Jeremia, en Jeremia 23, dice, mi palabra es como espada y como martillo que te abraza la piedra. Entonces, la palabra es la que nos va a hacer ese cambio en el tiempo de esta noche. Así es, y lo que estás haciendo es, estás viendo otros textos bíblicos que apoyan y enseñan esta misma cosa. Y posiblemente alguno de esos textos nos podría ayudar en el sermón, podría. O posiblemente sería simplemente confundir, agregando demasiado el versículo, ¿no? ¿De qué tanto te acuerdas de, por ejemplo, eso que estoy haciendo, de tomarme de otro versículo como para apoyar esto? ¿La congregación se dispersa? Si, la cosa es que, si yo agrego un texto, estamos, esto es muy bueno, porque va a haber muchas digresiones en este curso, porque muchas cosas van a salir y es un curso práctico. Si yo voy a agregar otro texto, tengo que hacerme una pregunta severa. ¿Este texto realmente ayuda a iluminar o simplemente es amontonar textos sobre el mismo tema? Y si es amontonar textos, estoy convirtiéndolo en un sermón de concordancia. Porque yo he encontrado mil textos sobre este punto, y luego mil textos sobre otro punto, y luego, como es disperso. Pero si yo digo que este texto realmente ilumina, este texto aumenta el entendimiento, pues adelante. Pero hay una tendencia a veces de, en un sentido es más fácil multiplicar textos que profundizarnos en nuestro texto. Entonces, yo diría, no voy a hacer cuantos, pero, pues hay que limitar los textos que apoyan, a menos que, si, realmente, estén aportando algo importante. Por eso la única pregunta que dice Braga, una sola pregunta, ¿no, Braga? Sí, como digo, Braga, está bien, me gusta el método, pero, pues también... Eso nos ayuda a que no... Exacto. La cosa es que, en la homilética, estos son métodos, son sugerencias, son prácticas comprobadas, pero lo único infalible es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos agarra y nos lleva a producir de una forma que viole algunos de estos principios homiléticos, adelante, pero, al mismo tiempo, estos son principios comprobados y es bueno conocer y luego poder adaptar a la... según la necesidad del texto y la comunicación.